hola bienvenidos vamos a ver rápidamente cómo cambiar el fondo de escritorio en windows 11 vamos a ir al logo de windows vamos a pulsar con el botón derecho de ratón luego vamos a configuración ya con el botón izquierdo de ratón vamos a ir en cuanto cargue al apartado de personalización aquí seleccionamos fondo sí pues se nos presentan tres variantes podemos colocar una imagen fija una imagen con un color sólido perdón un color sólido de fondo o una presentación la presentación sería un conjunto de imágenes que se va relevando digamos cuando elegimos imagen pues aquí en examinar fotos elegimos una que nos guste y la coloca de fondo de escritorio aunque también viene aquí ya alguna por defecto esa me encanta tenemos algunas opciones de ajuste del escritorio como rellenar ajustar expandir eso es cuestión de que iréis de que vayáis probando la que más os gusta la mejor suele ser rellenar en color sólido pues no tiene tampoco mucho misterio es elegir un color y no lo pone de fondo si queremos más colores le vamos a ver colores y lo elegimos de forma muchísimo más precisa le daríamos a aceptar listo creo que era bueno vamos a la siguiente opción que era la de presentación entonces aquí se nos presentan algunas variantes más porque en examinar lo que tenemos que elegir es una carpeta una carpeta que contenga muchas imágenes una vez elegida lo siguiente que podemos elegir es cada cuánto tiempo va a cambiar de imagen obviamente va a ir cambiando de una imagen a otra de las que tengamos en esa carpeta que hemos seleccionado anteriormente esto lo que va a hacer la opción de chufle es que van a salir de forma aleatoria sin ningún orden como esto gasta un pelín más de batería pues aquí te da la opción de que si quieres que esta opción de que salgan varias fotos ahí una detrás de otra se ejecute también aunque estemos con batería y no con el dispositivo enchufado a la corriente y esto de elegir el ajuste pues como antes rellenar ajustar expandimos el concentro extender rellenar los es la suya o la que mejor dicho más me gusta a mí para no hacer el vídeo muy largo pues no voy a ir probando una por una pues hasta aquí voy a llegar hoy o si no me enteré otro sobre los temas es una opción parecida sólo que no sólo te cambia el fondo de texto sino que un poquito la imagen de todo el sistema operativo nada más mi deseo es que tengan un buen día y que nos vemos pronto por aquí un saludo chao chao